Mañana no es lo mejor y lo puedes comprobar, solo en Cuba el Canal 13 debes de sintonizar. Yo decía la semana anterior que si organizamos festival de verano, que si se organizan las ferias, que si se organiza el Puente de Enero que viene, que si se organizan eventos constantes, ¿por qué no respaldamos y organizamos el Juan de Oro que es lo autóctono? Nuestro folclor, lo que le gusta al pueblo, pero en el parque, cuando tengamos un sitio como lo merece San Gil, se hará, pero siempre y cuando lo tengamos, el parque va a ser el sitio que reúna el folclor más importante representado en el Juan de Oro. ¡Suéltale! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Mañana es lo mejor y lo puedes comprobar Solo tú, el Canal 13, debes de sintonizar ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!